Asco de ciudad Es la época de la industria De la era nuclear Es el tiempo en que la mierda Te acercate un poco más Las fábricas echan humo Las calles vuelen mal Los coches a toda hostia ¡No te dejas votar! Asco de ciudad 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!